Entonces, si reconoces el nombre de la canción, tenemos que... Y el primero que prende la luz es el que dice el nombre de la canción. Ok. Perfecto. Dale, la lista ya la tienes, la que te la prendiste ahí. No, no la sé. Dale, por. Lo que sí sé es que creo que voy a perder. Vamos a ver qué pasa. Veamos, primera canción. Yo, boom. Yo trabajo en esto, Fred. One Direction. Sí. Vale, uno cero, uno cero. Vamos, vamos. Pero tiene que... El nombre, el nombre de la canción. Si no lo dice en cinco, ¿cuál vale? One Direction. Ajá. You don't know. Oh, oh. Bueno, ya ninguno sabe el nombre. No, no, ¿por qué intentan no vale? ¿Tú te lo sabes? No vale entonces, pero no vale. Segunda canción. No, ya, papá. Pero tú no puedes decir brindos. Dale, dale, dale. Dilo, pues. ¿La nombre de la canción? Ups, no. Sí, ups. Ahí diré. ¿Cómo no? Baby, baby. Baby, baby. Baby, one more time. ¡Esa! ¡Bum! ¡Punto! ¡Ganate ahí! ¡1 a 0! Pensé que era la otra la que salió. ¡1 a 0! Canción número 3. ¡Oh! El general. ¡Ay, copa a pavión! ¡Copa a pavión! ¡Copa a pavión! ¡Que usted nada más es pura cosita así! ¡Es el general! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡El acento de acá! ¡Acento aquí para nada más! ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Sí! ¡Uno igual! ¡Dale! No le pongan más nada de reggae porque no lo va a hacer. ¿Cómo se llama Maluno? ¿Cómo se llama Maluno? ¡Trip Chop de McLemore! ¡Ofe! ¡No lo sabe! ¡Tenemos casi el mismo! ¡Yo sé! ¡Yo sé! Ok, va 2-1. Si ganas, empate. En empate le gano automáticamente. Son las reglas de más 23. ¡Dale! ¡Hey! ¡Dale! ¡Última canción! Up and Body, Joey Montana. El más más duro del boquete.